Sé que no es lunes, es domingo, pero nosotros vamos a aprovechar que ya ha acabado la jornada 17 de la Liga Española para ponerle el broche final a la Liga en este año 2018. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. No es lunes, es domingo por la noche, pero bueno, aprovechando que ya ha acabado la jornada y que mañana es Nochebuena y al otro Navidad, que diría la canción, vamos a ponernos a analizar lo que ha dado de sí esta 17ª jornada de Liga que quizás no ha tenido ninguna gran actuación ni individual ni colectiva demasiado brillante pero que sí que ha tenido muchísimas cosas que analizar en este repaso. Por desgracia, no todo lo que ha ocurrido ha sido positivo, es una evidencia porque de hecho tenemos que comenzar hablando en la noticia de la jornada de la lesión de Yago Aspas que obligó a retirarse al de Moaña del Camp Nou. Estará alrededor de cuatro semanas fuera de los terrenos de juego, es verdad que no se va a perder tantos partidos por el parón invernal y porque encima el Celta no está en la Copa del Rey, que sabemos que en enero se vuelve parte indispensable del calendario, pero claro, esta lesión llega en un momento muy poco apropiado para el Celta de Cardoso. Comenzaba a crecer, comenzaba a tejer nuevas relaciones, había recuperado a Lobotzka, había dejado buenas sensaciones incluso en la segunda parte ante el FC Barcelona y ahora pierde a su referente. Es verdad que el Celta tiene muchas alternativas en ataque, pero un Celta sin aspas nunca va a poder ser el mejor Celta. Como dato de este fin de semana, quiero señalar el balance tan dispar de remates que arrojó el partido en el Wanda Metropolitano, porque el Atlético de Madrid ganó 1-0 Mercedes a ese gol desde el punto de penalti de Antoine Griezmann, pero remató solo en 8 ocasiones, jugando como local y sintiéndose muy incómodo en todo momento. No tanto por el hecho de que no fluyó demasiado bien en ataque, más allá de esas combinaciones entre Ángel Correa y el propio Antoine Griezmann, como por el hecho de que siempre se sintió vulnerable en defensa. El español salió sin más roca, pero contragolpeó muy bien, fue muy vertical, llegó por las bandas y siendo rematado solo en 8 ocasiones, como he comentado, ellos remataron en 18. Perdió el equipo de Rubi, pero quizás ha encontrado una forma diferente de competir los partidos. Algo que seguramente no le vendría nada mal a la Real Sociedad de Asier Garitano, que es nuestro borrón de la jornada, porque perdió ante el Alavés del Pitu Abelardo, en cadena así su cuarta derrota consecutiva, y otro dato demoledor es que solo ha ganado un partido en Anueta. Dicho todo esto, y hablando de la oportunidad desaprovechada en este último mes, porque bueno, la Real venía mejorando, ganó al Celta de Vigo en un partido bastante notable, precisamente en Anueta tenía un calendario más o menos favorable, pero lo ha perdido, no ha dado ningún salto hacia Europa y ahora está mirando hacia la zona del descenso, yo debo decir que a mí me gusta bastante más que cuando jugaba cuando ganaba partidos en septiembre y en octubre. Creo que el equipo ha mejorado, le falta efectividad e inspiración arriba, yo coincido con Asier Garitano, sé que muchas veces así comienzan las peores noticias, las graves crisis de los equipos, pero ya digo, a la larga, si sigue jugando así la Real Sociedad, va a volver a ganar partidos, seguro. Y ya que estamos en el norte, vamos a quedarnos en Euskadi, porque allí se marcó el gol de la jornada. Quizás el de Ari Chaduric, ya lo digo, no fue el más bonito, no fue el más brillante, pero a mí sí me pareció el más espectacular y el más sorprendente, porque se inventó una nueva forma de lanzar los penaltis, o al menos reinterpretó alguno que ya se había lanzado en el calcio italiano. Yo debo confesar que al principio no lo vi, estaba muy atento al partido, pero cuando iba a lanzar ese penalti a Massif, me acomodé, me eché para atrás, en ese momento pestañeé y me perdí, me perdí el lanzamiento. Es verdad que Massif sí que estaba muy atento y se lanzó, pero hay que decir que a Duritz acertó y a Duritz, bueno, dejó un detalle que seguro que recordaremos durante bastante tiempo. De hecho, al principio tenía señalada esta imagen que me acompaña de la celebración de dicho gol por la cara de Iker Munien de sorpresa y decir, ¡Buah, a Duritz, qué cabrón eres! Así, hablando en plata, hablando en plata. Pero luego se jugó un partido en Mestalla que acabó con gol en el descuento, creo que fue en el 93-02, y la celebración de Cristiano Pichini y de todo el Valencia evidentemente tiene que ser la imagen de esta jornada. Fue un triunfo agónico, realmente cruel para el Huesca. Luego profundizaremos en todo lo que hizo bien el Valencia, que yo creo que pese a todo y pese a sus dudas en la segunda parte mereció ganar, pero ya solo con la imagen que tenemos aquí al lado entendemos el momento que está atravesando ese vestuario, ese cuerpo técnico y esa plantilla. Y pasamos ya a nuestro último top 5 de este año 2018, que comienza con el nombre que cambió el partido en el Benito Villamarín. Joan Jordán, el líder de esta sociedad deportiva Ibar, que mereció ganar al Betis de Setién por su maravillosa segunda parte. Estaba siendo inferior el conjunto armero, cambió la presión Mendilibar tras el descanso, cogió la pelota Joan Jordán y, bueno, es que dominó por completo. Lo controló, generó muchas ocasiones, encontró con ese cambio de orientación maravilloso siempre a Rubén Peña y Fabián Orellano en el otro costado. Selvion Rick y Quique García tuvieron dos ocasiones que estoy seguro que no volverían a fallar y, como digo, superaron clarísimamente al Betis, gracias sobre todo a este centrocampista que lo hace todo sobre el terreno de juego. En el número 4 tenemos la actuación de Alex Moreno. El lateral izquierdo, normalmente en defensa de 4 del rayo de Michel, que hoy, hace unos pocos minutos, ante el Levante, jugó como carrilero izquierdo, porque Michel cambió ese típico 4-2-3-1, 4-3-3, dependiendo el partido, por un 3-4-3 donde advíncula por derecha y, sobre todo, Alex Moreno por izquierda brillaron. Alex Moreno tuvo participación brutalmente importante en los dos goles. En el primero termina asistiendo al gol en propia puerta del Levante y, en el segundo, propiciando ese rebote que aprovecha Raúl de Tomás, estuvo prácticamente presente en todas las jugadas de ataque del Rayo Vallecano, que fueran muchas porque la verdad es que el partido ha sido entretenidísimo y, diría yo, que junto a Adrien Barba ha sido el gran beneficiado de este cambio de dibujo. También juega en banda izquierda nuestro número 3, Ousmane Dembélé. Podríamos hablar, por supuesto, de Leo Messi y, sobre todo, de su conexión con Jordi Alba, porque, de nuevo, demostraron que están imantados cuando juegan juntos. Pero creo que, precisamente, a la hora de favorecer esta conexión y el juego ofensivo que demostró el Barça en la primera parte, porque la segunda, bueno, fue muy flojita y bastante aburrida, tuvo mucho que ver el futbolista francés. Decidió muy bien, se movió muy bien, arriesgó menos, tomó menos decisiones individuales, pensó más en el colectivo, estuvo muy acertado, volvió a marcar diferencias porque marcó el primer gol del partido. Y debo decir que, detrás de esto, como leía varios tuiteros en dicha red social, creo que está un gran trabajo de entrenador, un gran trabajo de Ernesto Valverde que le está enfocando y que le está diciendo dónde, cómo y por qué participar en cada jugada. Sé que Valverde está muy cuestionado, que se le critica por todo, pero, sinceramente, en la mejoría de Ousmane Dembélé, yo veo mano del chingurri. En el número 2, como había prometido, quiero hablar del Valencia, sobre todo por Dani Parejo, su capitán, y por Rodrigo Moreno, su estrella. Porque, bueno, hemos venido comentando que no están teniendo la mejor temporada, ni mucho menos, pero ante la Sociedad Deportiva Huesca, creo que recuperaron parte de su mejor nivel. De hecho, ellos merecieron haber ganado el partido junto a José Luis Gallá en el minuto 30-35. Pero Santa María, el tercer portero que utiliza el Huesca esta temporada, lo evitó en la primera parte y luego Ferreiro igualó las cosas en la segunda. Estuvo muy bien Ferreiro y el Huesca se aprovechó, que fue mejor, como digo, en los segundos 45 minutos. Pero creo que, más allá de la victoria, de los tres puntos, de esa alegría agónica, que, ojo, puede ser un punto de inflexión en la temporada del Valencia, si fuera Marcelino García Toral, me quedaría con el partido del de Coslada y con el partido del hispano-brasileño. Porque, de verdad, Parejo estuvo muy bien en la gestión, en la dirección, también lanzando a sus atacantes, y Rodrigo se movió por todo el terreno de juego con una finura, girando, controlando, poniendo de cara a los extremos. Espectacular. Si ellos dos mejoran su nivel, si recuperan parte de lo que ofrecieron ya la temporada pasada, estoy seguro que el Valencia incluso puede acercarse a Europa. Y en el número uno, bueno, ¿qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? Si ya he comentado prácticamente todo. Bueno, en el número uno hay que hablar de un sistema, del dibujo de los tres centrales, en el que ya nos pararemos detenidamente en la primera semana de enero. Estoy preparando un vídeo especial con Pizarra, con análisis para explicar por qué está teniendo tanto éxito, pero lo evidente es esto. Es que está teniendo éxito. El Leganés de Pellegrino, por ejemplo, no hemos hablado de este partido, ha estado muy bien ante el Sevilla de Pablo Machín, que también juega con tres centrales. El Betis tuvo una muy buena primera parte con otro sistema de tres centrales. Como he comentado, Michel emplea ese sistema de tres centrales para ganar a un Levante, que lo suele utilizar, aunque en esta ocasión no lo hizo. En general hay muchos equipos que ya lo han probado, podemos mencionar también a la Real Sociedad, al FC Barcelona, muchos equipos en general, y esto quiere decir algo, y es que los entrenadores están obteniendo a partir de esta disposición ciertas ventajas en el terreno de juego que está haciendo daño sobre todo al 4-4-2 y que está matando al 4-2-3-1. Hablaremos, ya digo, más extendidamente de este sistema en un vídeo en enero, pero había que comentar que ha sido el gran ganador de esta 17ª jornada de Liga. ¡Ya está aquí! Punto y final a la Liga en el año 2018. Espero que os haya gustado este último repaso de la jornada liguera. No es lunes, es domingo, pero en la cajita de comentarios quiero leeros, como siempre, lo que más destaquéis de este fin de semana, incluida esa cuestión de los tres centrales, que yo quiero ir haciendo y cogiendo apuntes para ese vídeo que os he comentado que publicaré en la primera semana de enero, y ya sin más, me despido. Mañana habrá vídeo y, por supuesto, tendrá que ser especial porque es Nochebuena. Así que, chicos, estad muy atentos al día de un periodista deportivo, porque aquí el fútbol nunca se acaba. Nochebuena.